Muy buenas noches. ¿Hemos probado micro? No. No es concierto esto. No, no es concierto. Bueno, ¿y ahora qué? Aquí logra... Lo más flamenco sería que Manuel comenzara a cantar. Pero se ha negado... Hay un gran cantado de... En potencia. No, en Castellón hay un gran maestro, Juanito de Areas. La niña de Burriana. Juanito de Areas, ¿no? No, en serio, un gran cantado. Entonces le hemos pedido que comience... Esta noche que aparte han puesto los flamencos... Los últimos de la programación, ¿no? Esta flamenco rave, noche flamenca, noche española... Y todo aquello que ya conocemos. Yo me acuerdo que el Gamboa en Valencia... Se ganó a todo el auditorio... En una conferencia sobre la historia del flamenco... Llegó y dijo, todo el flamenco viene de la Jota Valenciana. Es mi razón de ser. Era verdad, era verdad. En cierto sentido es verdad. Es decir, si nos ponemos serios es verdad. Pero claro, nadie, todo el mundo mira... Vale, ¿de qué? Y todo el mundo mira, ¿la Jota Valenciana qué? Ese es el problema, ponerse serio. Ese es el grave problema. Bueno, Manolo. ¿Empiezo? Sí. Vale, pues yo no sé qué hago aquí. Yo tengo la mala costumbre de coger el teléfono... De cogerlo cuando lo cojo. Otras veces no lo cojo. Y lo cojo por la calle. Entonces me llamó Antonio y me dijo algo que no entendí. Le dije que sí. Y luego resultó que era flamenco. Y no tengo ni idea. Pero bueno, dice que... Y además dice que nos moderemos nosotros. Que vamos a... O sea, esto es una especie de do it yourself. O sea que... Y bueno, a ver, ¿qué empiezo? Empiezo por el reina, ¿no? ¿Ya puestos? Por el reina, por el rey, por la república catástica. Por todo. A ver, hay una cosa. El título que era flamenco, arte moderno, anticontemporal y no sé qué... Es una paradoja que me gusta mucho la paradoja. Ah, sí, rebelión o no sé qué. Y rebelión. Yo le comentaba antes a ellos que es la primera vez que me siento en un escenario como sujeto con menos porcentaje de rebelión. Al lado de Manolo y de Pedro. Ellos sí realmente han practicado mucho más la rebelión que yo. A pesar de lo que digan. No, a pesar de lo que digan. Bueno, en fin. Bueno, la verdad es que no es el flamenco y arte contemporáneo no están tan alejados, ni flamenco ni modernidad. Y de hecho, en el reina hemos hecho un par de exposiciones. Una aquí con Pedro y la otra con Pedro. En parte. Y bueno, de hecho, el niño también ha venido varias veces, pero en programas públicos. Pero bueno, hablando, digamos, de la parte más de historia, de la parte de representación, sí que hay un elemento, digamos, que tiene que ver con algunas cosas que se han hecho, que tiene que ver con qué posibilidades hay de rebelión en el arte contemporáneo, en un arte que peca tal vez demasiado de discursivo, en un tipo de arte que, a pesar de estar en contra del sistema, no puede ser más parte del sistema a menudo, de un arte en el cual cada vez más el mercado es fundamental, un arte en el cual no importa lo que digas, porque cualquier cosa se asimila desde un principio. Y en este, digamos, sistema, el poder trabajar en los intersticios, el no añadir más cosas a lo que ya existe, porque prácticamente todo se transforma en una mercancía desde el principio, es fundamental. Y en ese contexto, el ver las relaciones entre flamenco y vanguardia, el ver por qué es importante o por qué para ciertos artistas el flamenco ha sido, o ciertos autores, ha sido importante, creo que es bastante revelador. De hecho, en la exposición que hizo Pedro en la noche española, un título de una obra de Picabia, que justamente quiere criticar, quiere cuestionar, sabemos que Picabia hacía todas estas máquinas deseantes, muy modernas, muy vanguardistas, y al mismo tiempo que hacía esto, hacía flamencas, hacía casi dibujos medio kits, que tuvo más o menos guardados hasta que en 22, en las salas de Dalmao en Barcelona, las expuso junto a las máquinas. Es curioso que cuando ves fotografías de la época, está todas las salas, toda la galería con las máquinas, y hay visitantes, y todos están mirando a la flamenca, en realidad, nadie mira a las máquinas. Y, de hecho, Picabia, Picasso en un primer momento, o bastante miró en un primer momento, muchos autores se han dirigido hacia el flamenco, hacia la danza, hacia el flamenco como algo que tiene que ver con lo popular, que tiene que ver con algo que se separa del logocentrismo, que tiene que ver con algo que escapa a lo racional, que tiene que ver con el lado oscuro de una modernidad que puede devenir muy a menudo autoritaria, o puede venir muy a menudo autorreferencial. Este elemento es importante. Como lo era, como se vio en otra exposición, en la de Konstant, la cual este artista holandés vivió tiempo en Alba, en Italia, con grupos de etnia gitana, y, de hecho, de ellos aprendió, sabéis que en sus obras hay esta especie de espirales, esta especie de construcciones, y las construcciones tenían mucho que ver con lo que él había aprendido con los gitanos. Y es todo este, digamos, este, de nuevo, trabajar en la negatividad, en los intersticios, trabajar en lo popular como aquello que invierte las jerarquías recibidas es algo importante. Ahora, en estos momentos, trabajar con el ritmo, con el cuerpo es importante. En estos momentos, por ejemplo, tenemos esta exposición de Harriman, del autor que hacía cómics, y, digamos, una de las opiniones era que ya está bien, y es importante que el cómic entre en el museo. Pero, en realidad, es que lo importante sería al revés, que el museo saliese al cómic. Lo importante de las tiras de Harriman es que invierte las categorías. El gato no se sabe si es gato o gata. El gato, en lugar de perseguir al ratón, está enamorado del ratón, o enamorada del ratón, y es el ratón el que persigue al gato. El perro, que es policía, ayuda al gato, en lugar de perseguirlo. Y esta inversión, este, digamos, trabajar con lo popular, creo que es algo importante, y creo que es un elemento de fisura. Un elemento de fisura que tiene que ver con aprender otras formas de relatar, crear nuevos dispositivos, y ahí todo este elemento de cómo representar lo performativo, o cómo representar algo que no es narrativo, o cómo representar algo que se va haciendo en cada momento, es algo fundamental. En ese sentido, el flamenco es, yo diría que es fundamental en cualquier posibilidad de cambio, de rebeldía en una institución museística y en el arte contemporáneo. Y dicho esto, tenía más, pero voy, cojo la guitarra y vuelvo después, cuando acabe. Bueno, claro, en efecto, el problema es que hay muchos malentendidos con esto del flamenco y el arte contemporáneo, a mí siempre me interesa, no voy a explicar por qué he acabado yo en las redes de estos del flamenco, pero el caso es que, curiosamente, hay un momento cuando empieza, o uno de los posibles comienzos de la modernidad, que es el famoso viaje de Manet a España, en el 1865, creo. Es uno de los posibles comienzos de la pintura moderna, del giro, viene buscando Velázquez, encuentra a Goya, vuelve a París, en fin. Esa fecha, que muchos ponen como el inicio del arte moderno, coincide, curiosamente, con lo que para muchos flamencos es el comienzo también del género, que es el mismo año que Silverio Franconetti, que era un cantado de origen italiano, como dice su nombre, vuelve de Montevideo, por cierto, porque lo que estaba antes hablando con el encargado del instituto de Montevideo, vuelve de Montevideo a España y lo reconoce, lo identifican y hace una serie de conciertos, hace un café cantante y ahí consideran casi todos los expertos que comienza lo que hoy entendemos como flamenco. Entonces, esa coincidencia de fecha le hace a uno pensar que las historias de uno y otro arte han ido siempre en paralelo y han tenido muchísimos, numerosísimos puntos de contacto, como en la exposición aquella que hicimos en la Noche Española, que creo que Manolo estaba recién llegado al museo, se veían. Es decir, hay una historia común y como icono representativo, gracias a Picasso, sobre todo, como el gran artista de las primeras vanguardias, pues en casi todos los países, casi todos los émulos del cubismo pintaban bailaora, simplemente porque había asociaciones extrañas entre la iconografía que Picasso usaba y la propia modernidad. Pero el caso es que el flamenco, por otro lado, es una construcción artística que nace entre los gitanos y los no gitanos, pero sí entre el lumpen, entre lo que Marx llamaba el lumpen proletariado, tanto de gitanos como de no gitanos, que ahí al principio no estaba, había una diferencia suficiente y es un arte super, es decir, un arte subalterno en el sentido literal de la palabra y que se construye en los lugares en un principio, es decir, hoy es como, pues, de estas cosas que está aquí en el Cultura Eñe y es un arte prestigiado, patrimonio de la Unesco de Andalucía, en Andalucía lo sufrimos casi como una pesadilla institucional, pero en realidad era un arte de delincuentes, de prostitutas, de drogadictos, de borrachos y ahí estaba, en ese lumpen, todas las noticias primeras que tenemos del flamenco no salen en las páginas de Cultura ni en los ecos de sociedad, sino en sucesos, siempre eran crímenes relacionados con el flamenco, en fin, Entonces, la construcción, por otro lado, de esa bohemia que se da en Andalucía y en Madrid, en Barcelona y en grandes ciudades, es una construcción paralela a la bohemia que nace en París, que se llama Bohemia porque son los que hacen vida a los gitanos y que tienen que ver, por los gitanos que venían de la región de Bohemia, en Chequia, perdón, en la República Checa, y tiene mucho que ver con el nacimiento de la bohemia por el nacimiento de la condición del artista moderno. Hablo un poco también donde yo ahora tengo muchas preguntas y muchas preocupaciones en torno al flamenco y hay algo que tiene que ver con esa construcción del sujeto artista moderno, del sujeto productivo, de las clases creativas que se llaman ahora, que toma como modelo desde el principio y muchas otras veces a los gitanos, a los flamencos, a los subalternos. Es una historia de las vanguardias clásicas, pero también a partir de los situacionistas se repite el modelo. Es decir, cuando los situacionistas trabajan con gitanos o cuando el segundo de Bohr o Alice Beckerhoff, su compañera, hace los libros, los diccionarios sobre la jerga de los flamencos y tal, vuelven a tomar, la jerga de los gitanos, vuelven a tomar como modelo este cuerpo subalterno, que son los gitanos, que son los flamencos, a pesar de sus institucionalizaciones, a pesar de los G.C. King, que es decir, de Bohr y Alice Beckerhoff frecuentaban en Arlés a los G.C. King en sus principios, que no es que nos parezcan un modelo de rebelión, sino un modelo efectivo, efectivísimo de comercialización. Pero, de hecho, de Bohr, por ejemplo, hacía una observación que a mí siempre me parece muy interesante. Él veía como los gitanos que conocía, él decía que se entregaban al capitalismo con todas sus fuerzas, es decir, que dejaban que el capitalismo los atravesara de parte a parte. Pero lo que le parecía extraño es que eso en nada alteraba su forma de vida. Es decir, por más que se entregaban al comercio más desaforado, a todo tipo de prácticas comerciales, a todo, es decir, no ponían ningún tipo de resistencia y, sin embargo, seguían viviendo con unos modos muy similares a los medievales, decía Debord, un poco exageradamente, pero sí a modelos antiguos, a formas de entender la vida de otro tiempo. Y esa relación, esa capacidad de ser penetrado y a la vez mantener las formas de vida, a mí me parece que ahí eso late en todos lados, en el flamenco, tanto en la gitanería como fuera de ella, el flamenco que hoy está plenamente institucionalizado, que es carne de programa, de show, de televisión, de programa de todo tipo, basura, en fin, aún así siempre hay unos elementos de resistencia o yo también estoy totalmente alterado por la cosa y pierdo la noción del tiempo, pero yo veo a los chunguitos haciendo el payaso en televisión y así y todo opera algo en ellos que me parece todavía que no son el payaso como cuando ve a otros que no lo son. ¿No? Hay algo que tiene, hay algún tipo de potencial que tiene que ver desde luego con su condición y su origen subalterno, pienso, que es interesante o a mí me interesa especialmente, ve cómo formulan formas de vida resistentes ante una sociedad a la que simplemente resisten. Nunca se ha planteado el asunto de la rebelión hasta muy recientemente, es decir, últimamente sí que estoy observando muchos grupos de gitanos, por ejemplo, de gitanos flamencos o no flamencos, que están hablando, sí, de un sujeto político concreto, de que ser gitanos es una actividad política y no solo cultural y que tendrían que rearmarse, que tendrían que tener, no sé, un tipo de conciencia, un tipo de actividad política que es increíble que España, que seguramente es uno de los países que con todos los problemas que hay mejor trata a los gitanos, aún así no tienen apenas representatividad política, no hay en Andalucía, con todo lo que utilizamos a los gitanos y con todo lo que damos con los gitanos en Andalucía y con todo lo que los usamos en la propaganda política, no hay un instituto de cultura gitana suficientemente potente como los que hay en Inglaterra o los que hay en Alemania con muchísima población. Vamos, los nazis acabaron casi con la población gitana de Alemania. Entonces, apenas en España, aún con el enorme nivel de la población gitana y la enorme cantidad de gitanos reconocidos que se reconocen a sí mismos como tal que hay, aún no hay un corpus potente de reivindicaciones políticas por parte de los gitanos. Eso tiene mucho que ver, algunos amigos gitanos me dicen que la culpa de todos la tiene el flamenco y yo, en parte, estoy de acuerdo con ellos. De hecho, ellos tienen que hacer un ajuste de cuentas con el flamenco, pero, por otro lado, también entiendo que por lo único que no les pegan es por el flamenco, por todo lo demás lo meten en la cárcel, prácticamente. Es decir, casi todos los tópicos que le tienen adjudicado los llevan a harta lego y solo el flamenco les permite una reivindicación de sus formas culturales, etcétera, y un cierto prestigio y que los inviten a comer bien y ese tipo de cosas. Entonces, entiendo esas posiciones. En ese sentido, el espejo o mi trabajo con trabajar todo el rato el espejamiento entre arte contemporáneo y gitanos y flamencos en ese triángulo extraño y que muchas veces coincidente y otras no, pues me parece que o yo egoístamente pienso que hay muchas claves que a mí me interesan para operar, para operar en mis modos de hacer, en mis formas de trabajo. Por darle la palabra a Paco, precisamente, uno de, últimamente, uno de los trabajos que estoy haciendo, que he hecho con Paco, que saldrá recientemente, es una antología, una antología del cante heterodoso, que es una heterodosa antología, por lo cual no es sistemática exactamente, aunque son 27 temas, ¿verdad? Pero, en cierto sentido, hay un recorrido desde el primer tema, que es una canción que hace, el otro día lo hablábamos, que entramos en Londres y salimos en Londres, que son unas soledades de la pereza que hacía Paul Lafargue en Londres, que se ve que se había llevado el libro de Ángel Ferrán, que se llamaba La Pereza, bueno, en el prólogo de ese, era el yerno de Marx, ¿no?, que hace el famoso derecho a la pereza. Ya en el prólogo habla de esa resistencia de los trabajadores y del lumpen español al trabajo y, bueno, habla de que es tanto el día de fiesta, etcétera, etcétera. Pero ahí se ve que cantaba unos temas, unas soledades de la pereza del libro de Ferrán, que Paco ha grabado, y acabamos el disco con Valcarcel Medina, que siempre dice, pero yo eso lo hice y no tiene nada que ver con el flamenco. La actividad del campo flamenco es una actividad que yo la tengo muy ancha y otros la tienen muy estrecha. Claro, él hizo un tema que se llama Viva Madrid, que es la corte, que era un tema que hablaba de los viajeros, de la migración, un tema que hizo precisamente también en Londres. Y esa frase, Viva Madrid, que es la corte, la saca precisamente de unos caracoles que él conocía, que era un cante típico en el que siempre se habla de los emigrantes, de la llegada de los emigrantes a Madrid. La letra principal la hizo Antonio, la cantó Antonio Chacón, y celebra la llegada de los emigrantes a Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos el disco ahí y acabamos ahí, en ese experimento sonoro que hace Isidoro Valcarcel y con el que Paco canta los caracoles. En todo el disco hay todo el rato contactos con el arte moderno. Es decir, desde Helios Gómez, que para mí es un artista muy importante, que hizo casi toda la Gip Pro de la Guerra Civil y que se retrataba a sí mismo siempre como guitarrista, como tocando la guitarra, cuando se presentaba como artista. Pues él tiene una serie de fandangos en torno a sus letras, que eran unas letras heterodosas. No sabemos la naturaleza de su fandango. Es decir, en la antología hay muchas cosas que tenemos que reinventar con los pocos datos que tenemos. En otros casos, como el tango de la Menegilda, pues es un tango de la Gran Vía, que hacían también versiones flamencas, de la zarzuela de la Gran Vía. Y lo traemos a colación sobre todo porque Nietzsche hizo unos elogios tremendos de ese tango y de la relación que tenía en la música. Nietzsche se le fue la olla un poco, tenemos que reconocer, y decía que no había escuchado nada más grande en toda la historia de la música que la Jota de la Rata y el tango de la Menegilda de la Gran Vía, de la zarzuela de Chueca. Porque, claro, él estaba pasmado de cómo salían unos personajes haciendo un elogio de la delincuencia, de la vida subalterna, de la sobrevivencia de las clases populares. Y eso a él le parecía tremendo que estuviera en escena, que pudiera representarse con tanta obscenidad, dice él. Dice, estoy oyendo últimamente a Rossini y Rossini se me queda en tonterías. Se lo dice literalmente un amigo. Entonces, en fin, así se va. Pero esas palabras de Nietzsche creo que son un poco el hilo en el que siempre ha aparecido el flamenco ligado a la rebelión, ligado a la protesta, desde el cante propio de los gitanos, en muchos de los casos, a todas las operaciones que, por ejemplo, en la transición española. Recuerdo este año, hace dos o un par de años, cuando empezó Podemos aquí en el Ayuntamiento de Madrid y daban una primera fiesta. Me acuerdo a Manuel Gerena, que creo que es el único cantautor que de verdad se enfrentó al franquismo y el único que de verdad estuvo en la cárcel, el único que le retiraron el pasaporte yo de no sé cuántos años y no sé cuántas veces. Estaba intentando que, bueno, había llegado Podemos al poder y quería que le hicieran un homenaje. Estaba buscando a Jesús Carrillo, al cual conocía yo por el museo, y estaba buscándolo para presentarlo, para pedirle, porque, hombre, el ayuntamiento se tenía que… Claro, nadie conocía a Manuel Gerena. Nadie, digamos, que están en lucha, en procesos críticos, en combates en la calle, en el famoso 15M, etcétera. Pero nadie conocía a Manuel Gerena. Es decir, Manuel Gerena, que ya digo, creo que es el único que de verdad, el único que de verdad que la prensa lo constata se enfrentó a la policía no una, sino diez veces en la época del franquismo, pero nadie lo conocía. No había esa memoria. Entonces, mucha parte de este trabajo tiene que ver con restituir esa historia del flamenco, que no quede en la parte de las castañuelas, volvemos casi siempre a lo mismo, sino que se entiende simplemente como una práctica artística más subalterna, popular en cierto sentido, porque hay una parte del flamenco que es muy popular, pero hay otra parte que es muy elitista. Nadie puede… Es decir, cuando la gente piensa que las seguirlas o las soleadas son cosas populares, pues es un poco raro. Es como… No sé, es como vivir solo escuchando a Sombra, que hay gente que lo hay, pero no puedes vivir solo en ese espacio musical. Y hay muchos aficionados al flamenco que solo escuchan Seguirilla de Fernando Terremoto y solo quieren escuchar Seguirilla de Fernando Terremoto, que es una experiencia estética increíble, es decir, de una radicalidad que pocas veces la he encontrado yo en el arte contemporáneo. Pero, Paco, que si no hago todos los 50 minutos. Bueno, buena parte de lo que ha contado Pedro se han convertido en una de mis ocupaciones y de mis preocupaciones. Me interesaba mucho lo que contaba Manolo, esta cosa del flamenco como relación con el arte contemporáneo, pero trabajando con Pedro durante un tiempo llegas a entender no tanto el flamenco con relación al arte contemporáneo, sino el flamenco como arte contemporáneo. Como los cuerpos del flamenco, como la lógica del flamenco, las paradojas que se crean en el flamenco, no solamente a nivel, diríamos, musical, material, sino como contexto, como sociedad. Pues el último año es lo que más me ha ocupado. Este trabajo que comentaba Pedro, la antología, pertenece a ese sumergirme, diríamos, en esa esquizofrenia, en ese delirio que tanto a Pedro le gusta hablar, de diferentes lógicas. Para mí, lo más interesante del flamenco son las diferentes lógicas de miradas o de cómo atacar la práctica artística. Y cuando decimos práctica artística podemos hablar de lo político, de lo estético, de lo ético, etc. Y ahí es donde yo me sumerjo en los últimos años y es donde empiezo a coquetear o a sumergirme o a entrar como elefante en cacharrería, pues en diferentes mundos, desde la performance, el teatro, diferentes estéticas, etiquetas musicales, ¿no? A coquetear con diferentes discursos dentro del arte contemporáneo o fuera de él o al fin y al cabo todo ese arte contemporáneo. Y ahí es donde el flamenco para mí resulta, diríamos, la plataforma más interesante y desde mi opinión es la plataforma que mejor accesibilidad te da a ese mundo, ¿no? Muchas veces cuando me invitan a los sitios como Rara Avis de la experimentación, porque tal lugar lo da así, de una forma fácil, yo les digo que si soy experimental es precisamente porque soy flamenco, ¿no? La plataforma de flamenco es de las prácticas artísticas que mejor herramientas te dan para crear esas conversaciones con diferentes estéticas y mundos. Y es difícil de que la gente lo entienda, ¿no? Lógicamente por el mundo de los prejuicios en el que nos movemos, pero precisamente el trabajo de la antología pues respira y late por ahí, ¿no? Aparte de mostrar en 27 temas lo que es, podrían ser 27 lógicas, diríamos, en relación con muchísimas cuestiones, aparte de todo eso, plantea, por ejemplo, esta concepción del flamenco como arte popular moderno, como bien apunta Pedro, cada vez, esto dentro de mi opinión, cada vez menos popular, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, me interesa muchísimo qué cantidad de elitismo y qué lógicas desde la élite, de las clases medias, clases altas, ¿no? Porque Pedro ha apuntado mucho sobre el lumpen, pero siempre hay rescoldos de cómo una clase alta, una clase media puede hoy en día relacionarse con eso que entendemos como flamenco. Y esa antología, por ejemplo, trabaja, pues, muestra cómo que contra más radical eres, es más heterodoxo puede ser, ¿no? Contra más atrás vayas, hacemos ese ejercicio que hablábamos arqueológico, ¿no? De contra más vayas a la raíz, más radical seas con el flamenco, te das cuenta que es mucho más heterodoxo. Una cosa que yo siempre comento es que cuando se defiende el flamenco tradicional, se está defendiendo un canon de los años 50, 60, diríamos, ¿no? Una anécdota de tantas. Ayer parece que estamos de promo, porque ayer estuve en la Facultad de Bellas Artes hablando también sobre la antología que saldrá dentro de seis meses, porque parece que estamos de promo, ¿no? Pero vamos a aprovecharlo, que esto nunca se sabe cuándo termina. Y entonces yo lo que hice ayer a las personas que vinieron allí, al auditorio, era simplemente ponerle las referencias que hemos utilizado en la antología, ¿no? Y claro, no daban crédito cuando les ponía las grabaciones de último de siglo XIX y siglo XX, no daban crédito por la cuestión sonora, pero no daban crédito sobre todo por las lógicas que se utilizaban a la hora de grabación, los anhelos que se buscaban en esas grabaciones. No se buscaba grabar una pieza como tal, sino se buscaba reproducir una fiesta, ¿no? Todas las jerarquías, como hoy en día está muy establecidas, y en aquella época, bueno, el cantador pertenecía a ese espacio festivo, ¿no? Y entonces los jaleos estaban al mismo plano que el cantador, la guitarra era un acompañante que iba a su ritmo como podía, ¿no? Entonces, todas esas lógicas es lo que a mí me han ocupado y me siguen ocupando, que me parece, pues, ese conecta con lo subalterno que apuntaba Pedro y que el contenido de rebelión que pueda tener, pues, ya no solamente depende de la pieza material, sino de su contexto, de dónde se coloque y cómo converse con lo que le rodea, ¿no? Y, bueno, ahí nos han encontrado un montón de artistas que o se relacionaban con el arte contemporáneo o eran flamencos como arte contemporáneo. Pedro me apuntaba que me trajera una serie de audios, esto siguiendo esta línea de la promo, para un poco, pues, para escuchar, al fin y al cabo, de lo que hablamos, ¿no?, o de qué cosas hablamos, ¿no? Y, bueno, yo me he traído unos cuantos, todos no me los puedo creer, aunque todos se da la paradoja de que podrían ser muy actuales o muy actualizables, pero… Tenía un material increíble que hemos encontrado, que hemos encontrado y que yo no entiendo por qué no se ha encontrado alguien, porque hace unos años me acuerdo que había el debate porque Poveda cantó en catalán y, de hecho, a mí me invitaron a varias mesas redondas en Barcelona sobre si el flamenco se cantaba en catalán, etcétera. Y ahora, por una serie de razones, en una colección que dirijo, por la promo, en Ateneca, sobre flamenco y cultura popular, sacamos un libro con casi todas las traducciones que hay de Julie Balmillana, que, además, bueno, fue un autor importante, fue el que llevó a Picasso, por ejemplo, a Picasso, pero también a Nonel, tanto al chino como a los barrios de la periferia de Barcelona a pintar a los gitanos o a conocer a los gitanos. Era de familia de escultores y tal, pero le dio por escribir sobre gitanos. De hecho, fue el que descubrió a Margarita Sirgu, por ejemplo. Bueno, y hay una extraña relación también con Lorca, pero el caso es que de pronto aparece un autor que tiene una obra increíble y, de pronto, que tiene un cancionero increíble en catalán, flamenco. Y en sus obras, con gran éxito, por ejemplo, La farruca que ha grabado Paco, fue un gran éxito en su época porque había una bailadora negra que bailaba a esa farruca que le cantaban en catalán, una bailadora que se presentaba como la princesa de Etiopía, pero era una bailadora cubana, La perla negra, y que bailaba esa farruca que fue un gran suceso en la prensa de Barcelona y entre los públicos del flamenco. Lo de gran suceso. Claro, pero sobre todo que aparece, de pronto, un cancionero enorme, no una, sino… Es decir, en toda su obra había muchos cantables flamencos y estamos en catalán de una forma muy naturalizada. Estoy hablando del año 16, del año 12. Entonces, es increíble que esas historias, por ejemplo, no estén… Y claro, hoy era un gran día para… Sí, a mí me gusta apuntar siempre que no son trabajos solamente historicistas, sino que, como veis, dependiendo del contexto pueden coger esta cosa de actualidad y nos puede rasgar, nos puede atravesar. Bueno, uno de los artistas, o el primer corte que a mí me gusta poner, lógicamente es un artista que tal vez en el arte contemporáneo, y no tanto, ¿no? Se conoce mucho, pero yo que me muevo más en el mundo de la música, los festivales, la industria musical y todo lo que supone eso, pues yo siempre lo saco a relación como mi gran maestro de cómo tratar el flamenco electrónicamente hablando, y claro, no lo conoce casi nadie, que es Val de Lomar, ¿no? Val de Lomar, cuando lo saco a relación, pues imaginaros las caras de los músicos cuando les hablo de este personaje y, sobre todo, cuando les hablo de este personaje, su relación con el flamenco y cómo trata el flamenco, ¿no? Pero es verdad que cada vez me está quedando más claro que en muchísimos espacios culturales no lo conocen, ¿no? O por lo menos su obra sonora, también ayer contaba la anécdota en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, estuve la semana pasada y tienen allí Fuego en Castilla, pues el sonido no existe, ¿no? Tienen simplemente la película, solamente con el sonido que sale de la proyección, o sea, no existe, no llegas a percibirlo, ¿no? Entonces, esa reivindicación también de según qué cuestiones, ya no solamente la figura individual, como puede ser Val de Lomar, sino nuestras formas de escucha, nuestras formas de relacionarlos, ¿no? Sí, es que es el problema de las instituciones de recuperar o de, digamos, abrirse a ciertos campos, y el caso de Val de Lomar con todos los dispositivos, el cine, el cine expandido, la parte sonora sería una de ellas, pero, digamos, esta recuperación acaba siendo una recuperación amputada, una recuperación fragmentada, una recuperación que al final tiene totalmente absorbida, que tiene muy poco que ver con la obra original. Eso ocurre a menudo con el cine dentro del museo, ocurre con la introducción del sonido en el museo, y al final acaban siendo casi excusas para incluir cosas y, al mismo tiempo, incluir, digamos, elementos de diferencia y, al mismo tiempo, absorberlos. Y el caso de Val de Lomar es… Bueno, que había que apuntar el trabajo que habéis hecho en el Reina, ¿no?, hace poco, de recuperación de sonido, ¿no? Tengo que decir también que, claro, que en el caso de Val de Lomar es un caso muy ejemplar en este tipo de paradojas. Es decir, claro, la familia primero, Eugenio y Bonet, al cual le deben muchísimo la recuperación de Val de Lomar y al cual yo adoro, por otro lado, pero, en fin, el empeño en presentar a Val de Lomar como un pionero de la técnica y olvidar, en gran parte, que, por ejemplo, las dos únicas películas que conocemos verdaderamente terminan y acaban de Val de Lomar, que son Fuegon Castilla y Agua Espejo Granadino, las dos están basadas en las poéticas de dos bailadores, como Val de Lomar dice desde el principio de los créditos de las películas, una de Antonio el Bailarín, Agua Espejo, que incluso hizo la promoción en México diciendo que Antonio el Bailarín era el que salía y salía, pero no le había pedido permiso a Antonio para coger los pies de otra película, y otra, Vicente Escudero, que era una estética opuesta. Además, entre las dos películas hay un antagonismo estético que tenía que ver con el que en aquella época protagonizaban estos dos bailadores. Entonces, toda esa historia, todo el trabajo increíble que quien haya trabajado con las cintas de Val de Lomar, no sé, yo estuve una vez, cuando estaba todavía en la Filmoteca de Córdoba, la mayoría del material, viendo cómo construía las bulerías de Agua Espejo Granadino a base de que cayeran gotas de agua en planchas de zinc y haciendo caer las gotas de agua hasta que en una de las secuencias parecía que se acercaba a la bulería. Y después aparecen en la película en un vértigo de imágenes y las gotas cayendo a compás de bulería. Entonces, lo hacía de una forma artesanal tan increíble, pero toda esa parte del flamenco, de su sesión con Falla, su espejismo cuando Falla le dice que tiene que atender a la música concreta, y estas cosas enigmáticas que se lo dice Falla, pero Falla ya está en el exilio y no sabe qué es la música concreta, pero un día cae en sus manos una revista y sale un artículo sobre Schaffer y la música concreta francesa, que no tenía nada que ver, algo tenía que ver, porque Falla se estaba refiriendo a que sonara el material de los instrumentos. El último Falla, que hace sonar el clavicemba, que hace que la madera y la cuerda estén presentes en la música, se refería a eso y Schaffer ya se está refiriendo a las grabaciones, a utilizar grabaciones. Y Valdelomar ver el cielo abierto y dice que esto es trabajar con grabaciones. Entonces, hay en la recuperación de Valdelomar, el flamenco quedó siempre relegado como a tema, como, digamos, a tema más o menos típico, más o menos tópico. Y en ese sentido, sin embargo, hay una visión estética delirante, en el caso de Fuego en Castilla, por ejemplo, con las tesis de Escudero sobre Berruguete, pero hay una visión estética que es lo que motiva la construcción de esas películas. Pero hay algo que es un poco parte de lo que este disco espero que empiece también a reivindicar, de esas posiciones en muchos aspectos de la cultura en las que el flamenco no solo es un argumento estético o un adorno, sino que muchas veces también es motor, ¿no? Es motor de esa forma de hacer. ¿Lo escuchamos? ¿Os apetece? Es la primera vez que lo escucho en colectivo, diríamos, ¿eh? Pero he sacado el estudio. Pues, Cristian. ¡Gracias! 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 Las flores no valen que nada, lo que valen son tus brazos Yo quiero vivir en ganas porque me gusta el oír Dículo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, hablando de… yo meto la morcella de lo mío. Hablando de… ¿esto cómo te lo imaginas a nivel… tienes ya una parte visual, una parte… ¿Para el directo? Yo me lo imagino darle al play. Hay como tres cosas. Ayer me hicieron una pregunta parecida, ¿no? De cómo poner esto en directo. Va de lo más difícil porque tiene mucho de construcción en estudio, ¿no? Entonces, llevarlo al… diríamos al directo, ¿no? El escenario me resulta algo extraño. Pero sí creo que se puede encontrar un equilibrio, un punto medio en encontrar esa cosa maquínica que utiliza Valdelomar. Porque hablando de rebeldía y todo esto, una cosa que hace Valdelomar es… primero es casi imposible. O sea, cualquier obra de Valdelomar es una pesadilla para cualquier conservador, para cualquier… Es… continuamente hay que estar pensando los dispositivos, pero también es una pesadilla para el visitante. No puede estar… Entonces, ¿cómo… aparte del play, cómo te imaginas que… digamos, qué dispositivo te imaginas? Bueno, hoy en día es mucho más fácil que en la época no hay una cantidad de máquinas brutales para poder reproducir lo que hemos podido escuchar o cercano a esa forma. Hay gente que piensa que era más o menos aleatoria y hay otra gente que era como súper calculada de Valdelomar, ¿no? Pero, de todas formas, lo que me interesaba es mucho el concepto, ¿no? Y es el que da el paso, diríamos, de tratar voces, ¿no? Y que hay muchos de los efectos vocales que, curiosamente, Valdelomar hace con máquinas, pero que tú los haces sin máquinas. Eso era lo de la precariedad que hablabas. Que tú lo hacías en tu experimento. Porque, claro, esto es un tema, digamos, que Paco hace casi calco. Es un tema del 56. Sí, eso es. Y que hay que pensar que esto se produce en el 56, que es una… Sí, yo empecé a hacer juegos vocales porque intentaba imitar la electrónica, que al no tener cacharros, pues, intentaba imitar la electrónica a nivel, digamos, con el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, Valdelomar me servía mucho para hacer según qué técnicas. Hay otras técnicas que no la puedo hacer porque uno no es una máquina, aunque lo intenta. Pero si hay partes, uno con Israel Galván, en el último espectáculo, intentamos hacer un acercamiento A, pero, bueno, tendré que echar esta mano de las máquinas esta vez. Bueno, y hay que decir también que también al revés, porque, por ejemplo, el Omega de Morente, sobre todo el primer tema Omega, este que dura como diez minutos y tal, hay toda una parte que Morente la toma de Valdelomar directamente. Es decir, Morente, la familia de Valdelomar le encargó hacer la banda sonora de Vibración de Granada, una película inacabada de Valdelomar. Morente trabajó, no entregó nunca la banda sonora, aunque circula con banda sonora de Morente. O sea, la pusieron la familia con los discos. Pero Morente nunca la entregó, pero vio toda la película de Valdelomar y, claro, Morente, de pronto se quedó, no flipado, sino, es decir, de pronto, él que se tenía por experimentador y porque estaba, de pronto, encuentra a un paisano, como él decía, que lo superaba ampliamente en sus campos, en su propio terreno, por todos lados. Entonces, él mete en la… Igual que Valdelomar hace una suma de Soleá en Aguaspejos, pues él mete una suma de Seguirillas en la… Igual, limitando un poco lo que hace Valdelomar, superponiendo Seguirillas una en otra, tanto en ese tema como después en el que dedica al Guernica, ¿no? Ajá. Es decir, que… Pero, sin embargo, eso nunca lo refieren, nunca refieren la fuente de Valdelomar. Por más que los lagartijas después le dedicaron un disco entero a Valdelomar… Bueno, ahí había que hablar del prejuicio, ¿no?, de gente como Morente u otras personas sobre la posición política de Valdelomar, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que contaba Antonio Arias, de la Gartijan y que, ¿no?, la última vez que hemos estado en Granada, era… Yo le propuse a Enrique que participara más en el disco y Enrique solamente hizo un tema, ¿no? Y entonces cuando Enrique salió al disco y vio la repercusión que pudo tener culturalmente ese disco o el nombre de Valdelomar, se lo echaba en cara a Antonio Arias que porque no le había insistido de participar más en el disco. Dijo, Enrique, pero si tú lo he dicho mil veces, que esto es una maravilla, que es muy guay. Ya, pero es que a mí me comen la cabeza, ¿no? Esta cosa que decía Enrique. Y Antonio me contaba esta cosa. Bueno, y es muy importante también la figura de Valdelomar, la relación con según qué artistas, ¿no? El prejuicio sobre sus posiciones políticas, ¿no? Esta también es una paradoja, ¿no? Vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. También de Picabia. Bueno, el propio Víctor Erice, que es discípulo de Valdelomar, no pudo superar que Valdelomar fuera fin. Tampoco es que sea tan exagerado, que la palabra colaboracionista con el régimen es… Pero sí, un colaboracionista con el régimen, un amparado de alguna forma, hay parte de la correspondencia de Valdelomar, que da un poco de pudor, ¿no? Leerlo, pero no pudo, es decir, rompió de alguna forma a quien consideraba, por otro lado, su maestro, simplemente por esa… Bueno, que lo entiendo también, ¿no? Por esa posición política en ese momento, ¿no? Curiosamente, Valdelomar tenía una gran obsesión con el golpe de Estado, digo también por estos sucesos de estos días, ¿no? Tenía esa obsesión con el golpe de Estado. Llegó a grabar el golpe de Tejero, que después lo utilizaron en el remontaje de Acaliño Galaico, y tenía una obsesión con el golpe de Estado y con la destrucción de la representatividad, por lo que estuve viendo su ejemplar de la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, y tenía totalmente subrayado el capítulo en el que Unamuno compara el golpe de Estado con cuando Don Quijote entra en el teatro de los marionetas y corta los hilos que mantienen a los muñecos en acción, ¿no? Y eso lo tenía como… Hay un montón de notas, de referencias en su escrito a esa idea de cortar la representación, tanto en el campo político como en el campo artístico. Bueno, pues no sé cómo va de hora, pero si queréis ponemos otro corte, si no nos da corte. Está el de Bacarce Medina, que es una opción, y está también el de Helios Gómez, o el de Eugenio Noel. Vamos a poner el de Helios Gómez un poquito más flamenquito. Sí, más flamenquito. Bueno, el de Helios Gómez son estos fandangos que contaba Pedro antes, muy anarcos, muy antireligiosos, anticrisísticos, anticlericales. Y hemos tenido la suerte de grabarlo con un guitarrista muy curioso que se llama Diego de Morón, y es ese flamenco, diríamos, más clásico, radical, o ese flamenco que puede inspirar un poco en toda la primera presentación que ha hecho Pedro, esa cosa anárquica de la práctica artística, pero no solamente anárquica de la práctica artística, sino también del contexto, de las formas de vida. Y hemos tenido la suerte de que este hombre grabara por segunda vez con un cantador. Que no le toque a ningún cantado, pero claro, no consideraba a Paco del Tom cantado. Claro, esta vez ha sido positivo eso. Entonces, bueno, hicimos estos fandangos de Helios Gómez porque creíamos que la radicalidad de los dos personajes era interesante, con músicas de los cantadores de la época que cantaban fandanguillos a favor de la República, que fue una sensación en un momento dado en el flamenco. Pues era el tercero, Cristian. Eso. 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 ¿Qué es eso? 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 Papá está a favor, me sigue resultando imposible ver el lío que hay con la protesta de los maorí contra Mururoa, los gitanos de Morón contra la base de Morón, que nunca estuvieron contra la base, pero él lo pone así, y toda la reivindicación de la naturaleza, y todos esos elementos a la vez conviven con retratos de los flamencos, con ellos tocando, por soleada, por seguida, por Loli y Manuel cantan de pronto una canción de Loli y Manuel. Quiero decir que, de pronto, Diego estaba inserto en la exposición, por ejemplo, tenemos una película que hizo David Seymour y Paco Grande, que en ese momento era el marido de Jessica Lane. Entonces, de pronto, ves todas las fotos del rodaje y te figuras que está Jessica Lane en la Sierra del Gastón, grabando a estos gitanos, a Juan Talega, a Diego del Gastón y tal, allí, como una especie de expresión primigenia de lo que es el arte. Ellos lo presentaron un poco así, la película se llama Flamencología, pero lo que quiero indicar es que hay un montón de trasvases, todo el rato hay un montón de trasvases. Diego del Gastón, por ejemplo, era, este guitarrista era el guitarrista más antiguo en su momento, digamos, cuando aparece Paco de Lucía y lo deja como atrás. Y, sin embargo, paradójicamente, Patanegra y todos estos grupos que hacen el flamenco fusión, el flamenco rock, todos tocan las falsetas de Diego del Gastón, porque, milagrosamente, las falsetas de Diego del Gastón, realmente por razones musicológicas que tienen que ver con Cuba y tal, pero todas van perfectas con el rigue, con el rock, con el blues. Entonces, todo el rato, cuando escuchas a Raimundo Amado o a todos los flamencos fusión que modernizan y tal, todo el rato realmente están tocando falsetas de Diego, ¿no? De Diego del Gastón, que en realidad tenía todo su engranaje con las vanguardias y tal, empezó todo por Don Poren, que era un tipo que fue a trabajar a la base americana, pero que aquí en Madrid tenía a los Gabrieles y otros cafés de flamenco y después fue a trabajar ya a la base americana y se escribió un libro sobre la vida de los flamencos que se hizo popular entre la comunidad hippie en San Francisco y empezaban a venir a Morón, pues, hippies de la época que querían aprender con ese gitano que contaban en el libro, que tenía esta vida anarquista, que vivía 24 horas fumando, bebiendo, de juerga y le sacaba dinero a aquello, ¿no? Y entonces todos venían con Diego y montaron una especie de… Alain Secula decía que era como cuando oía escuchar a Darcy Lane hablando de esto, perdón, Dan Graham decía que era como la factory de Warhol, cuando hablaban del cortijo espartero, que era el lugar donde todos estos artistas venían, donde… Y, bueno, estaban todo el día allí, pues, efectivamente, un poco como en la factory, de juerga permanente, de un método de aprendizaje que tenía Diego del Gastón que consistía en él tocar y que todos los miraran e intentaran tocar por su cuenta. No había ningún otro tipo de transmisión y eso que él había dicho maestro, pero consistía en… Bueno, fijaros en cómo tocó y no tenemos… Y se tiraban toda la noche tocando. Entonces, todo esto fumando grifas, bebiendo en la España de los años 60. En fin, entiendo que Darcy Lane perdiera la cabeza. Y aprendiera de aquella forma. Pues, bueno, si queréis con Darcy Lane, que de hecho yo creo que es más modélico de lo que parece justamente por este perder la cabeza, porque algo ahí común en todo lo que decíais era parte del anacronismo, de la heterodoxia, de la imposibilidad de, digamos, de encerrar nada, del subvertir, es esta especie de delirio que es inaprensible, esta especie de delirio que tal vez es el duende. O sea que, si queréis… Puede ser. Yo, si hay que hablar de lo del duende, yo… No, es otra… Me quedo con Ferlosio, que tiene un texto maravilloso, que dice… Esto es el patos de los griegos, el patos mediterráneo que se habla siempre, eso es, no hay otra cosa, está totalmente estudiado, está… Bueno, de hecho, Ernesto de Martino le tiene dedicado varios libros a esa misma expresión, pero en la cultura popular italiana, y coincide absolutamente con ese momento en que el público… Hace poco, de hecho, estuve en un festival flamenco que organizó una amiga en Tetuán, y era increíble la relación con el público, era increíble, era exactamente esa comunicación que en la época Lorca podía hablar del duende, es decir, era gente que no sabía de flamenco, pero sí que entendía bien unas formas musicales potentes, y, pues bueno, era un teatro así, lleno, y de pronto estaban los artistas tocando, Dani de Morón, y cuando conectaban, el público se volvía loco, loco, cantaban, se ponían de pie, empezaban a hacer los gritos estos de los bereberes, era impresionante, yo, la experiencia del festival fue sobre todo el público, un público que no conocía, le daba igual que cantaran por Seguirilla, por Soleado, lo que fuera, sino que cuando conectaba, y era el momento verdaderamente brillante de las actuaciones de Dani de Morón, me acuerdo, en una Seguirilla, que Dani de Morón es también de esta escuela del Dieguito, pero más modernizado, pasaba por Paco de Lucía, y estaba tocando por Seguirilla a una velocidad que aquello no era normal, aquello yo creía que rompía un acuerdo, se iba, por fin, estaba relajado, estaba lleno de un ambiente que no tenía nada que perder, y se puso a tocar como un loco por Seguirilla, y de pronto, el público se puso de pie, y empezaron todos a aplaudir, y empezaron todos a dar gritos, y claro, se quedó con la guitarra, como un loco, joder, esto sí que es, entonces, esa comunicación entre el artista y la afición, creo que esa comunicación se daba en las artes populares en toda la Comunicación. Ahora la comunicación es con Luis, que nos está diciendo que el duende no puede aparecer, porque como parezca el duende, no salimos de aquí vivas, entonces, Manolo, si tienes algo que decir. Pues, nada, muchas gracias, y buenas noches. Muchas gracias a todos.